Hemos encontrado un lugar con una dualidad, por las mañanas un lugar recatado, que cuida hasta el último detalle, pero por las noches, más garnachoso, más desatado. Bienvenidos a Comali, esto es Honde Comer. Yo me llamo José Ramón y bienvenidos a Comali. Comali es de origen náhuatl y significa comal. La idea de tener este nombre es resaltar nuestros orígenes como duranguenses y como mexicanos. Estamos buscando también tener estos sabores terrosos y resaltar nuestra cultura como mexicanos. Pues en las mañanas estamos manejando un concepto donde son unos platillos bien cuidados, con las salsas muy trabajadas, esto para llevar un platillo de calidad a tu boca. En las noches manejamos otro concepto totalmente diferente, donde dejamos de ser la persona recatada por la mañana y empezamos a ser la persona más alocada o desatada en la noche. Manejamos garnacha con un poco más de sabor, lo hacemos un poco más divertido en las noches. En las mañanas tenemos chilaquiles poblanos, que los chilaquiles poblanos es una salsa muy rica a base de chile poblano. Lo acompañamos con sus guarniciones que serían frijoles, frijol negro y estamos manejando unas papas hash brown, que esas llevan mantequilla y un poquito de chile. No son nada picosos, son ideales para las personas que no buscan el picante. En las cenas manejamos sopes, los sopes son de diferentes guisos, son chicharrón, prensado, estamos manejando la yesca de la casa y discada. En comali vamos a estar utilizando diferentes guisos, a estar cambiando, no queremos que sea el mismo guiso siempre. La torta de chilaquiles la manejamos con pan bolillo, le ponemos chilaquiles en salsa de chipotle, que es una salsa muy sabrosa, que ese sí tiene un toque ya picocito, pero es cremosa. No llega a ser muy picante, pero está muy rica. Con paña o su guarnición sería frijoles negros. Las quesadillas las tratamos de manejar diferentes, donde el cliente pueda encontrar algo distinto. Para empezar, nuestras quesadillas son de maíz azul, estamos manejando igual los mismos guisos, rajas poblanas, chicharrón y de cebolla. El mollete de chicharrón prensado igual manejamos el bolillo, le ponemos el chicharrón prensado con una costra de queso y va coronado con un huevo tiernito estrellado. Las enchiladas potosinas es una enchilada con masa pintada roja, que trae chile rojo. Este y el relleno es un relleno que aquí lo estamos manejando un poco más picante, que es relleno con queso y una salsa muy especial. La dirección es calle Aquiles Serrán, número 331 y como referencia estamos frente al salto. Los horarios que manejamos por las mañanas son de martes a domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y por las noches de jueves a domingo, de 6 a 10 y media de la noche. Los invitamos a pasar a visitar nuestras instalaciones y que prueben nuestra rica comida y recuerden que Comali por la mañana recatado y por la noche desatado. Y si los desayunos y cenas de Comali te gustaron por favor apoya este video, eso nos ayudará a conocer la comida de Durango México y después del mundo. Esto fue No Comer, nos vemos hasta la próxima.